¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carajo, parece que ella ya se despertó ahora. ¿Qué sucede Redagus, y quién es la que se despertó? Ella ya está aquí. Se acaba de despertar la Golden Fredina. ¿Pero, es peligroso esa animatrónica? Si eso dices Pablo, creo que tomaré como un sí. Pero Redagus, ¿cómo hacemos que las animatrónicas vuelvan a la normalidad? ¿Hay una manera de hacerlo? La única manera de hacerlo, para hacer que ellas vuelvan a la normalidad, deben derrotar al impostor que saboteó a las animatrónicas. O sea, si derrotamos al que saboteó las animatrónicas, ¿significa que Freni y sus amigas volverán a la normalidad? Efectivamente, sí. Oye, suelta a Redagusen. Hola Maximo, te he estado esperando por mucho tiempo. Ay mierda no, no otra vez ella. ¿Y quién es usted señora, y por qué se parece idéntica a Freni Fasclayre? Para tu información me llamo Type Zero, soy la versión Golden de Freni, los estuve observando todo este tiempo. Escúcheme bien señora Golden, tú y tus amigas dejarán en paz al Agus y Maximo. ¿Acaso hay algún problema? Nosotras solo queremos a Agus y Maximo. A mí me parece que tendré que darte una lección. ¿Acaso usted piensa que es? Eso te pasa por pelotudo. Pues ahora sí, es el momento de divertirnos. Ay carajo, estamos rodeados. Agus tenemos que ir así a esa puerta. Caramba, eso estuvo cerca. Bueno al menos nos salvamos igual Maximo. ¿Y si intentamos otra vez entrar la habitación de las escaleras de abajo? Ahora me pregunto yo si ya se puede entrar ahí por ahora, creo. Bueno vamos Maximo, no podemos estar aquí parados. En serio otra vez con las escaleras, mejor busquemos. Maximo no nos queda otra opción, vamos. Agus levantate rápido, porque si no ella va. ¡Ay mierda! Entremos ahora rápido. Me parece que ya se fue, pero estamos a salvo. ¿Pero qué es este lugar? A mí me parece que aquí es donde crean los animatrónicos, y animatrónicas también, creo. Bueno no tenemos tiempo que perder, echemos un vistazo alrededor. Oye Agus, ¿y esa nota? A mí me parece que esta nota debe tener algo de información, veamos. Parece que el impostor que saboteó a las animatrónicas debe estar aquí. Pero, ¿por qué hizo todo esto? Ni idea, pero Red Agus nos dijo, que para que las animatrónicas vuelvan a la normalidad, es derrotar al impostor. Pero ahora me estoy preguntando yo, ¿dónde estará ahora? Como carajo rompió la puerta, es imposible que esas animatrónicas hagan eso. Maximo mejor dejemos eso y empecemos a correr rápido. Maximo tenemos que entrar ahí. Me parece que estamos a salvo ahora. Vaya. Pero miren quien acaba de llegar ahora. Pero si es nada más, que el poderoso de la imaginación. Agus. Así que tú fuiste que saboteó a Frenny, y sus amigas, para que ellas nos hicieran cosas sucias, correctamente. Además te estuve esperando todo este tiempo de esta sorpresa. Aunque estoy impresionado, de que me hayas encontrado. Sabes Agus morado, aunque sigas siendo mi rival odiado, no eres más que un pendejo de mierda. Así, además sos puto, te dicen. Así que burlándose de mi no, pues yo se los mostraré quien manda aquí. Carajo tiene una hacha, eso nos podría matar de una, y ahora que hacemos Agus? Sabes algo, nosotros no vamos a luchar contigo. Agus pero que estás haciendo? Oh, ya veo, parece que a Agus se le ocurre un plan. Si eso dices Agus, entonces quien va a ser que va a luchar contra mi? La puta que me recontra mil parió. Recuerden, que yo siempre vuelvo. Nunca me voy a rendir. No espera, por favor, era... Yo y mis amigas lamentamos de lo que pasó todo eso anterior. Perdóname Agus. Tranquila Freni, te perdono. Por cierto Agus gracias por ayudarnos a derrotar a ese sujeto que nos saboteó. Bueno, aunque el Agus morado se lo merecía por ser malo. Un momento, el Agus morado fue que saboteó las animatrónicas. Por supuesto, el planeaba todo esto para que nos despidieran del trabajo. Bueno, por suerte me alegra que todo haya vuelto a la nor... Bueno, así es como dijo el dicho, el amor nunca se apaga. Gracias a ti Agus, nos salvaste la vida. De nada Frenifas Claide. Adiós Agus, te amo mucho.